esto ya no es divertido es triste oye pero es que es difícil este nivel es muy difícil pero ya estoy cansado he cometido errores torpes he cometido errores torpes no 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 bueno esperamos es para ir a la otra tortuga acaso Mark está por ahí claro, Mark Grayson ha venido por Chupeto si me ponía abajo creo que la aceleraba vamos perrito, da mi una mano vamos perrito no es un perrito, es un alienígeno pero no es cobertalero no le doy un mocosito no le doy un tontín tontín, ayúdame tontín acá caemos listo que Mark va a viajar? Mark va a viajar? va a viajar vamos a peruitas vamos a peruitas ¡Vamos! Venimos así, venimos acá Uy, siempre caigo ahí, ¿no? Bueno, no siempre, regularmente caigo ahí Regularmente caigo ahí, caemos varias veces Vamos a hacer acá una jugada linda Venimos acá Venimos acá, por favor, no me dan daño a ustedes Ustedes no son escondidos Yo no los quiero Son convoccianos Ustedes Yo no soy sueño Soy maldito Ay maldito Corrimos Corrimos con suerte Corrimos con suerte Se va a atar Oh Oh No No, 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 no No, 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 no Solo tengo dos más caritas Vamos Aquí, aquí, está por aquí Una cajita por acá Una cajita por acá Ya aquí, está por aquí Una cajita por acá Un, dos, tres, dos, tres Vámonos, ya. Lo bueno de esta es que no me da miedo perderla. Listo. Sin miedo, sin miedo. Y ahora que tenemos eso, acá, aquí, listo. Tranquilísimo, no acelerar, no acelerar. Listo. Uno, cuatro, tres, cuatro, tres, tres, dos, cuatro, cinco. Uff. No me importa, no me importa. Vamos a hacer acá. Ahí vamos. Lo logramos perfecto, ¿no? Lo logramos perfecto. Perfecto. Lo logramos perfecto. No. Logramos perfecto. Logramos perfecto. Tengo que ver canso para agarrar la casa de él, ¿qué es lo que tiene? Le vamos a perder bien, ¿no? Porque le vamos a perder con Invencibilidad, la peor ironía Por tener Invencibilidad le vamos a perder la peor Si ni siquiera Aquí. Uno, dos, tres. Vuelta. Vuelta. Listo, vamos. Perrito ayudarle, por favor. Te quiero, te quiero, te quiero. Te queremos, te queremos. Te queremos. Te queremos. Por aquí. Por aquí. Dos a X. Aquí tienes que desayunar. Por aquí. Se van a tocar. Por acá. Por acá. Corremos a la otra. Ya. Por acá. Por acá. Por acá. Hacemos sentado. Hacemos sentado. Hacemos un poco de casa. Y ahí. Bajo la C. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Cuatro. Para miso hay desayunas. Para mí. Para mi�. Se va. Para mi alma. Ahí Ahí A ver Salta Ahí Ahí Salta a uno Se salta a uno A ver Salta No importa, no importa ¡Siii! 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 Muchas gracias afición esto es para vosotros ¡Siii! Me coro Me coro Rico 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 Bien Rico Muchas gracias afición esto es para vosotros ¡Siii! Lo logramos compañeros Lo logramos Terminamos Si